Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Seyan se conocieron en secreto. El mundo de las revistas está conmocionado por las acusaciones de que dos actores famosos se están reuniendo en secreto. Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Seyan despertaron una gran curiosidad al organizar un encuentro alejado de las cámaras y de las miradas de los aficionados. Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Seyan, conocidos mundialmente y con una gran base de seguidores, son conocidos por mantener sus vidas privadas en secreto. Sin embargo, según acusaciones recientes, los dos nombres famosos se unieron y tuvieron una reunión tranquila. Los detalles del encuentro aún están rodeados de un gran misterio. Si bien no hay información clara sobre el lugar, fecha y propósitos donde se conoció el dúo, los fanáticos comenzaron a especular sobre esta inusual unión en las redes sociales. El motivo del misterioso encuentro aún no está claro. Los periodistas de la revista continúan investigando si Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Seyan se conocieron para un proyecto en el que colaboran o si se trataba de una situación especial. Los fanáticos esperan ansiosamente ver qué sorpresas hay detrás de escena de este misterioso encuentro. Si bien se hacen miles de comentarios y acciones en las plataformas de redes sociales sobre el encuentro de los dos nombres famosos, el entusiasmo y las especulaciones aumentan entre los fanáticos de Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Seyan. En realidad, quiero pensar en cosas buenas. Ojalá comenzaran una serie solo con ellos dos juntos. Ojalá se hayan reunido para tal situación. Por otro lado, el hecho de que el silencioso encuentro de la famosa pareja esté alejado de los ojos de la prensa, y los fanáticos puede indicar una gran sorpresa en el mundo de las revistas. A medida que se aclaren los detalles de la reunión de Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Seyan, seguiré informándoles sobre estos importantes acontecimientos en la agenda de la revista. También puedes compartir conmigo tus pensamientos sobre este tema. Adiós. ¡Suscríbete al canal!